Por la cintura cósmica del sol, piso en la región, más vegetal de tiempo y de amor. Siento al caminar, toma la piel de América en mi piel, que anda en mi cambio, río, que libera en mi voz, su cauda. Cabo de la cintura, rostro boliviana en la zona de soledad, Cabo de la cintura, rostro boliviana en la zona de sol, piso en la región, Cabo de la cintura, rostro boliviana en la zona de sol, piso en la región, Cabo de la cintura, rostro boliviana en la zona de soledad, Cabo de la cintura, rostro boliviana en la zona de soledad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!